Están escuchando el tema a primera vista del cantautor Ángel Arce, que está con nosotros acá en vivo, en Tu Mañana. Achepa a ti, papá, ¿cómo está todo? Todo fenomenal. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Cubanito de pura cepa, hermano, bienvenido aquí a los estudios de Tu Mañana Live. Me gusta cuando hay otro cubano en la cabina porque así somos más poderosos todavía. Cafa, cubano, yo soy cubano. Ella, la verdad que... Monse, que es el cubano. Monse, que siempre tiene un corazón cubano, quiere, tiene ese parque de lo que es... Yo tengo un corazón bien catracho, Jorge. Está bien, está bien. Bienvenido, hermano, ¿cómo está todo? Todo muy bien, feliz de estar haciendo esta promo del disco Un Sueño Ya Hecho Realidad, que está ya en la calle. Gracias a Dios pueden tener el disco ya en iTunes, en Amazon. Y feliz de estar en esta promo y compartiéndolo con ustedes. Y ahora, acabaste de regresar de Cuba, precisamente. ¿Tuviste allá de qué? ¿De vacaciones a... Estuve 10 días de vacaciones. 10 días de vacaciones fui más que todo a conocer a mi suegro. Ah, ¿sí? Sí, estoy muy feliz porque estoy compartiendo una... ¿Estás feliz de haber conocido a tu suegro, hermano? Sí, son espectaculares. ¿De verdad? Empezando por su hija, que es más espectacular todavía. Pero sí, sí, súper chévere. Tengo un suegro maravilloso, una suegra maravillosa. Estuve con mi mami. Mi mami vive aquí, pero fue conmigo también. Y nada, pasamos 10 días allá. Siempre vengo de Cuba enfermo, siempre. No sé qué pasa. Me enfermo en el aeropuerto. Parece que, o sea, guardo la salud para esos 10 días, para disfrutar ahí cuando regreso. Entonces, vine un poquito enfermo, pero estoy aquí súper feliz y trabajando. ¿Y tu trayectoria musical comenzó precisamente en Cuba? Sí, en Cuba. Cuando tenía 15 años, empiezo a tocar con una agrupación que se llamaba El Médico de la Salsa. Un grupo muy, muy famoso. Manolín, el médico de la salsa. Ahí tocaba percusión con mi hermano mayor. Y a los 18 años, después de una gira por aquí por los Estados Unidos, pues decidí quedarme. Y ahora, la música, lo que tú hacías en Cuba, a lo que estás haciendo en los Estados Unidos, ¿cuál es la mayor diferencia? Total, totalmente diferente. En Cuba tocaba percusión con este grupo, que era un grupo de música cubana, como le llaman, de música timba, que es la música cubana un poquito más moderna, ¿no? Y ahora, ya llegando aquí a los Estados Unidos, pues seguí mi carrera como compositor, que también lo hacía en Cuba, pero me concentré más en eso. Y la carrera como productor musical, ya después de 14 años aquí, pues creo que ya era el momento de hacer este disco y aprovechar la oportunidad de que el disco está en una telenovela. Hay tres temas en el disco, en telenovelas, entonces creo que era el momento preciso para hacerlo. El tema ese se llama Acorralada y precisamente es el título también de la novela, que se ve de etología por Telefutura. Sí, el tema principal, ahí está Acorralada y el Stubb, que es el tema de William Levy. Y gracias a Dios fue una cosa que si se hubiera coordinado no hubiera salido también. El primer día que empieza la promoción sale la telenovela en Telefutura. O sea, creo que no le puedo pedir más a la vida. ¿Conoces a William Levy personalmente? No, no, no. ¿Otro cubano triunfando en los Estados Unidos? Sí, yo vivo muy orgulloso de él, ¿sabes? Y de este otro chico, Canela. Carlos Canela. Carlos Canela. Creo que son dos actores increíbles y de verdad estoy orgulloso. Ayer lo estábamos viendo en el programa de baile de Dancing with the Stars. Ángel, has tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Luis Enrique, Willy Chirino, entre otros. ¿Con quién te hace falta por trabajar? ¿Con quién te encantaría, te morirís por cantar con ellos, por colaborar? Bueno, mira, ¿sabes qué? Soy un admirador y soy muy fan de Alejandro Sanz. Me encanta. Creo que tengo mucha influencia de su música. Creo que es un artista maravilloso. Me encantaría conocerlo. Y después, bueno, vemos si podemos trabajar juntos. Pero sí, o sea, soy fan a varios artistas, pero me identifico mucho con Alejandro. Cuando llega a los Estados Unidos, la primera persona que te abrió las puertas, que te dio esa ayuda, tal necesaria que uno tiene cuando es inmigrante de los Estados Unidos. ¿Qué fue? Me ayudó mucho Luis Enrique. Me ayudó mucho Luis Enrique. Para mí fue un sueño, fue cómico porque nos conocimos tocando. Yo tocaba en un sitio que se llamaba el Café Nostalgia. Claro. Tocaba como tres días ahí a la semana. Y entonces, él iba. Él sabe que es un fanático a la percusión y a la música. En general, ¿no? Entonces, cuando lo conocí, pues dije, esto no puede ser porque yo soy fan de su música en Cuba. Escuchaba todos sus conciertos, sus canciones. Y de pronto da la casualidad que vamos a su casa a compartir, a tocar un ratito. Y pues le digo, yo soy compositor. Me gustaría que escucharas alguna de mis canciones. Y se enamoró de una canción que se llama Será, que la compuse con otro amigo, Luis Enrique Albeiro. Y se enamoró de la canción. Me dijo, este va a ser el sencillo de mi disco. Ya eso para mí fue un sueño. Y gracias a Dios, pude trabajar en ese disco con él, en el disco Transparentes. Y después trabajé en otro disco con él que se llamó Dentro y Fuera. Y gracias a Dios, los dos temas que cantó fueron sencillos del disco. Ese es un precisamente uno de los temas favoritos de DJ Gafa, Dentro y Fuera. Sí, a él le encanta esa canción. ¿Verdad, Gafa? Tú la tienes en el ringtone y todo, Dentro y Fuera. Es un merengue ripiado. A ver si le gusta a Gafa. Hermano, vamos a escuchar este tema tuyo que se llama Acorralada. Y después vamos a regresar contigo más de esta entrevista. Y un segmento que tenemos que se llama El confesionario y también La tiradera. Así que prepárate, calienta los motores que seguimos aquí en Tu Mañana Live. Estamos con Ángel Arce, este tema Acorralada. Estamos en vivo con Ángel Arce acá en nuestro show Tu Mañana Live. Hermano, vamos a hacer el confesionario. Esto es una parte del programa donde le pedimos al artista que confiese algo que nadie en lo absoluto sepa de ti. Incluso tu mujer, tu suegra, tu suegro que hablaste de ahorita. Algo que nadie sepa de ti. Adelante. Mira, a mí me encanta la cocina. Pero tengo un problema con eso. Muchas veces me gusta cocinar. Pero, ¿sabes? Sin ropa, ¿no? ¡Ah, de sur! ¡Ah, vaya! ¿Y qué cocina? No me digas que el chorizo de pañuelos. Pero eso es un poco peligroso. No, mira, entonces... Vamos a ver que tengo relación, ¿no? La que los frijoles tardan. Sí. Jorge, ¿cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama? Beatriz. Bueno, hermano. Ey, déjame decirte, es una de las confesiones que más me ha llamado la atención. A que vea. Nadie ha tenido el favor de decirlo, ¿verdad? Pero, tú sabes, que no solo me gusta a mí, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, también ella ya como que ha hecho una adicción a eso. ¡Ay, mi madre! Mi amor, ¿tienes hambre? No, pero cocina. Me recuerda que cuando comes en la calle, lo van de visita, lo está hablando. Cuando yo me ve ya de nuevo, ya sabe cómo va a cocinar. Vamos a la cocina. Me voy a bañar, voy a cocinar. Excelente. Oye, pero está bueno eso, está curioso eso. Sí. Te lo recomiendo. Lo voy a intentar. Vámonos a la tiradera. Estas son preguntas, hermanos, son preguntas de maneras rápidas donde no te vamos a dar tiempo de pensar, simplemente responde lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo? Más o menos. ¿Era persona con la que hablaste en el día de hoy? Eurio Ventura. ¿Rubia, trigueña o pelirroga? Pelirroga. Llevalde, más levalde. ¿Luces incendidas o apagadas? Incendidas. ¿Tina o regadera? Regadera. ¿Hamburguesa o croqueta? Hamburguesa. ¿Arriba o abajo? Arriba, arriba. ¿Pechos o pompis? Pompis. ¿Y por qué? Perdón, tengo que ver, tengo que ver. ¿Ambuleto de buena suerte? No llevo. ¿La última vez que te regañaron? ¿Quién y por qué? Hace nada. Por, 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 yo cuando tengo catarro siempre trago y entonces estoy en esa historia de tragar y botar catarro y me encendieron. Te aparecen muchos acá, ¿por qué? ¿Iphone, Blackberry o Android? iPhone. Hasta que me muero. Por eso me cae bien. Mira, claro. Claro, tengo mi gorrida y todo. Ángel Arce con nosotros acá en el show, hermano. Tu disco se llama Acorralada o a primera vista. El disco se llama A Primera Vista. A Primera Vista se llama el disco, disponible en iTunes, en Amazon. En Amazon. Y por favor que visiten el sitio web que es angelarcemusic.com. Y también en Twitter, Ángel Diego, o sea, línea... Underscore. Underscore. Arce. Y un besito grande a todas las personas que me siguen en Facebook, que los quiero mucho. Siempre están muy atentos a lo que pongo. Y nada, les mando un beso grande a mi mami que está escuchando el programa y a mi maravillosa novia que estoy bien enamorado de ella. Me hablábamos mucho. ¡Ay, Dios! ¡A cocinar a Salifas esta noche! ¡A todas horas! Pido de que les comente este hombre de la cocina. Estamos en vivo tú, más nada de ver. Regresamos con más después de esta pequeña pausa.